muy bien pues ya estamos aquí en un podcast más no me gusta decir un podcast más pero si es un podcast más pero en este podcast vamos a hablar con una querida amiga elisa sacal que ella es médico integrativo en medicina funcional expertísima en el tema del sueño que a mí me interesa muchísimo porque yo tienen que saberlo siempre lo he dicho lo decía al aire también yo duermo pésimo duermo tarde duermo poco pero duermo bien claro como duermo poco entonces cuando me duermo adiós pero tengo también esa cosa del sueño ligero que cualquier cosita si pasa un gato arriba del techo de mi casa lo escucho entonces es todo un tema pero vamos a hablar justamente de eso todas las afectaciones físicas y no sé si a nivel mental verdad que nos lleva no dormir bien todos los beneficios por supuesto de dormir bien dependiendo nuestras edades cuánto debemos de dormir cuáles son estos hábitos malos pésimos hábitos que tenemos todos antes de meternos a la cama y cuáles son los hábitos saludables por supuesto para tener un sueño lo más importante reparador así que aquí está mi querida elisa sacal gracias que además es este homeópata y además de todo es directora de la academia online para mamás y de la escuela líder en latinoamérica y españa para la certificación online de asesores del sueño infantil en español con 10 años de experiencia y además es amiga mía estoy muy honrada gracias gracias oye pues bueno yo yo empiezo con los malos hábitos bueno más bien primero empecemos con las afectaciones de no dormir bien que yo creo que la mayoría de los seres humanos en el mundo o por lo menos de los mexicanos o por lo menos de los estresaditos y ansiosos no tenemos a ver estamos hablando no de poca cosa y no no de un número pequeño estamos hablando de que tres de cada 10 personas no duermen lo que necesita entonces es un número importante en donde básicamente estamos viviendo las consecuencias ya también a nivel sociedad porque cuando ves una persona mucho más reactiva mucho más explosiva más y más irritable menos resiliente más titubeante indecisa en fin todo eso está también relacionado con el sueño y la forma en la que te relacionas con otras personas y que haces equipo en tu equipo de trabajo en tu equipo de pareja de pareja todas esas reacciones también están determinadas por cómo has dormido en los últimos días en las últimas semanas son los últimos años entonces tiene trascendencia no sólo a nivel individual en tu salud tanto en el cuerpo de la mente en las emociones sino también a nivel social y comunitario entonces realmente es algo trascendente al a lo que ya tenemos que poner la atención urgentemente porque además también es como es como el fuego el combustible para todas estas enfermedades crónicas que hoy estamos padeciendo en un gran importante la población se dice cada 10 personas tienen una enfermedad crónica ya sea una enfermedad cardiovascular un problema metabólico como resistencia a la insulina como diabetes problemas como cáncer o problemas de neurodegeneración en todos afecta si no estás durmiendo bien y en todos los niveles y me imagino que entre más años llevas qué pena que yo me balcone siempre en este podcast pero yo lo tengo que confesar bueno siempre lo dije el aire pero no me importa tampoco decirlo aquí en yo llevo muchísimos años durmiéndome tardísimo y durmiendo pocas horas o sea ya me he acostumbrado a dormir por lo menos seis horas pero he llegado a dormir cuatro horas cinco horas y claro yo yo siento las repercusiones durante el día porque estoy cansada soñolienta a veces de malas la energía en el hoyo no y me imagino que a nivel orgánico o sea en cuántas partes del cuerpo ahorita que decías por ejemplo en tu actitud en tu carácter en tu personalidad afecta que es terrible totalmente ahorita hablamos de la cuestión emocional porque es súper relevante pero a nivel físico no hay un solo órgano un solo sistema que no se afecte por no dormir bien y muchas personas al principio a lo mejor no lo detectan tanto pero el efecto acumulativo si va a empezar a detonar enfermedades como problemas en la presión problemas en la regulación de la glucosa en la tiroides hormonales problemas de muchas infecciones o cosas así que tristemente no asociamos con el sueño como que creemos que es la genética es mi mamá y mi papá me lo heredaron o así soy pero no asociamos con nuestros hábitos o a veces pensamos que es la alimentación que es el ejercicio que claro tienen mucho que ver pero un pilar igual lo más importante que esos es el sueño y por alguna extraña razón nadie le pone la suficiente atención nadie si yo le pregunto a la gente estoy en una conferencia y de pronto les pregunto a ver levanten aquí la mano cuánta gente ha dormido más de ocho horas el tema es que la gente se pone a hacer las cuentas ni siquiera tienen ay me acuesto a la exacto ay no cinco ese es el tema pero si te digo cuántas comidas hiciste en el día pues sabes perfectamente que sea desayuno comida y cena no si te digo fuiste al gimnasio te acuerdas y sabes hasta cuánto tiempo y qué tipo de ejercicios pero al sueño ni atención le ponemos la verdad es que si no le ponemos atención difícilmente vamos a poderlo mejorar entonces bueno el primer paso y no deberías de estar avergonzada por dormir poco sino reconociendo que bueno es un hábito que es tu área de oportunidad a lo mejor es una persona que ya le pone mucha atención a su alimentación o que hace muy bien ejercicio y demás pero ese es tu área de oportunidad y ese es el área a la que tienes que poner atención para saber que tu salud no va a estar completa si no empiezas a dormir siete horas pero yo llevo años así y de verdad que he hecho intentos o sea y bueno como me imagino mucha gente que nos ve y nos escucha yo trato de no tomar absolutamente nada pero es que yo soy nocturna o sea yo sé que parece como un pretexto pero de verdad o sea yo no soy matinal o sea yo soy nocturna 100% leo en la noche veo la serie en la noche trabajo en la noche o sea yo de verdad cuando hablo con gente que me dice ya te vas a dormir no son las 11 no voy a empezar a trabajar así es y esto tiene que ver con el cronotipo y que perdón con el cronotipo el cronotipo es esta predisposición que tenemos a tener más energía en ciertos horarios del día y más sueño en ciertos horarios del día ok y el problema es que la sociedad pues después de la revolución industrial y que empezamos a tener horarios más fijos y trabajos más fijos y más estandarizados y demás y que de pronto dijeron todos van a trabajar de 8 a 6 o de 9 a 5 y los horarios de la escuela van a empezar todos a esta hora dejamos afuera la individualidad de las personas porque existe una característica que te hace ser más matutina más vespertina sí o más nocturna y esto está predeterminado genéticamente no es un gusto realmente tú podrías incluso explorar si genéticamente eres nocturna porque aquellas personas que se levantan temprano que son esos que se van a las cinco seis cinco y media seis de la mañana pero que tienen sueño entre nueve y diez de la noche son efectivamente golondrinas o matutinos y son estas personas que se tienen que despertar temprano y acostar temprano muy bien por ellos y la mayor parte de la sociedad y toda la vida como la conocemos laboral pues está diseñada para ellos y solamente son el 30 por ciento de las personas otro 30 por ciento son mucho más nocturnos como tú me platicas si despiertas tienes una tendencia a despertar un poco más tarde a ser más creativa más en la tarde y no en la mañana exacto y a tener mucha energía más tardecito en la noche y dormirte tarde entre 11 y 12 de la noche no 30 por ciento de la gente o más yo no una dos tres ok ya te decía no es pero no vaya es mal hábito o sea tú ya mente a la clínica en realidad este otro 30 por ciento de la gente es gente que resulta ser más creativa los arquitectos los diseñadores gente que empieza a echar a andar su imaginación en la noche y trabajan muy bien no hay ningún problema con ellos el asunto es cuántas horas cuántas horas duermen en total y que la mayor parte de los trabajos castigan mucho a ese cronotipo nocturno porque no hay en las fábricas en las industrias en las empresas grandes no hay tres tipos de horario y sería increíble porque además claro la productividad de la gente sería mucho mejor si tú les dices a ver tienes este horario tienes chance de entrar de 7 a 3 o puedes empezar de 8 a 4 o de 9 a 5 cuál es tu horario ideal te aseguro que los resultados serían mucho mejor los accidentes de trabajo se reducirían importantemente el trabajo en equipo el o sea la la creatividad la gente es mucho más productiva hay ciertas empresas muy grandes en donde ya empiezan a hacer este tipo de prácticas empiezan a poner incluso espacios de siesta o espacios de descanso mental más en eeuu la verdad donde hay un poco más de conciencia de esto y espero en méxico se empiece a hacer pero hasta en las escuelas empiezas a ver que a los adolescentes los dejan entrar más tarde porque es apropiado que se despierten más tarde así es su biología claro y qué ocurre con esto que se suben las calificaciones de los exámenes los accesos a las universidades todos los resultados académico académicos se van para arriba entonces pues en cierta medida tenemos que tratar de también con el sueño individualizar y personalizar y encontrar qué es lo que a ti te funciona ahora independientemente de tu cronotipo por más de ser nocturna no estás logrando esas siete horas ya no es cronotipo es mal hábito sí claro y siempre se puede corregir siempre o sea costará más trabajo porque no o sea yo de plano cuando ya llevo muchos días que digo ya estoy agotada me va a volver a pasar porque además es como yo le decía a una terapeuta que estuvo también aquí en un podcast que algo me pasa en el cerebro que digo cuando me voy a hacer la vida me parece tan maravillosa que me la quiero comer todo el tiempo me identifico totalmente si tú eres la experta no y yo digo me voy a morir un día entonces quiero aprovechar al máximo la vida entonces de verdad yo sería la más feliz y cada cada día tuviera 48 horas te voy a decir algo catastrófico pero es verdad dormiré igual de mal igual si dormiría seguro el problema está en que si se acorta la vida si duermes menos es un hecho te lo juro hay un año hay un tema con nuestros genes que tienen como unas tapitas que se llaman telómeros que son como las tapitas de las agujetas que protegen que no se deshilachen la información genética y esos telómeros está comprobado que si duermes menos de siete horas y cada vez restringes más horas de sueño te va quedando bien menos tiempo de vida y la calidad de vida se reduce mucho entonces no tiene caso y no te lo digo por hacer terrorismo emocional sino porque deprimirte no la idea es ok si hay que poner la atención si ya está teniendo un problema pues más allá de tu control buscar ayuda porque tampoco se trata aquí de crear culpa porque eso empeora todavía más el sueño las personas que ya tienen un tema crónico de que no están pudiendo dormir bien y además están ansiosos porque saben el daño que tiene pues se va haciendo un círculo vicioso pero hablándole al otro porcentaje mayor de la población que es este porcentaje de gente que duerme mal porque tiene malos hábitos sino porque no puede dormir porque si la mayor parte de la población no duerme lo suficiente porque no se acuesta a tiempo porque no pasa ocho horas en la cama entonces como remedias eso sabes o sea no se trata de tomar una pastilla se trata de parar a tiempo pero sabes que elisa yo te escucho hablar y pienso en cuánta gente trabaja en este país de verdad deja ya los hábitos es por necesidad que tienen que salir de casa desde las cinco de la mañana para tomar el metro pero el camión y todo hacen tres horas para llegar al trabajo entran a las ocho no salen a comer una hora no salen de trabajar a las seis siete porque hoy el jefe nos pidió algo más llegan a su casa a las diez no tienen quien les ayude en su casa y ahí está la señora no limpiando los platos haciendo de comer el desayuno para el día siguiente todavía cuenta la tarea revisando dormiendo los niños bañando o sea de verdad o sea es este país o sea y sobre todo en las ciudades grandes y sobre todo para la gente que no tienen la posibilidad de tener una persona que te ayude en casa no tienen otra opción entonces utilizan sus de sus ocho horas de sueño pues tres les parte la madre porque tienen que estar haciendo cosas en lugar perfecto pero si a eso le sumas la hora que se acuestan a ver el teléfono ya ya no se están ayudando en nada y si hay muchos hábitos que están dentro de su control que se pueden hacer para tratar de optimizar las horas de sueño que están teniendo porque una cosa es dormirlas y otra es dormirlas y descansarlas y dormirlas bien esa es la otra cosa entonces eso está realmente en gran medida en tu control y hay muchas cosas por hacer que pueden ayudar la comida quizá un domingo meterla al congelador totalmente si si en la organización ayuda un montón pero bueno regresando un poco al tema inicial de qué tanto puede afectar y lo digo no tanto para crear ansiedad sino porque puede ser que están teniendo estas manifestaciones de este tipo de problemas dentro de los cuales está ansiedad y otros temas médicos que no han puesto atención en el sueño cuántas personas no tienen hipertensión súper chavos 35 40 años y ya diagnosticados con hipertensión y nadie ha volteado a ver cómo está su sueño y puede ser ese el factor que está haciendo que tengan este este padecimiento crónico cuántas personas no tienen resistencia a la insulina si bien la encontraron cuando todavía resistencia a la insulina y no diabetes y no se dan cuenta que al no dormir bien pues le puedes dar cuanta metformina quieras cuanto medicamento quieras y no se regulan porque no están durmiendo bien entonces es como encontrar esta base que no solamente afecta a nivel metabólico como lo he mencionado sino también a nivel hormonal durísimo aquellas personas que están aquellas mujeres que están cerca de la edad de perimenopausia y que de pronto empiezan a tener bochornos tremendos y no se controlan y ya están con terapia de sustitución hormonal y ya están con meditaciones y todo y nadie ha volteado a ver si duermen siete horas o más bueno es que también una de las consecuencias de la menopausia es que no duermes también también correcto pero muchas veces también está en su higiene de sueño en sus hábitos entonces te afecta a nivel hormonal desde la parte de menopausia estrógenos progesterona testosterona en tu hormona de crecimiento aquellas personas que quieren marcarse más sus músculos están haciendo ejercicio y demás no duermes lo único que vas a quemar es músculo no grasa si por ejemplo tienes problemas tiroideos también totalmente asociados primero tendrías que tener cubierta la parte del sueño para pensar en que vas a empezar a controlar la tiroides y no solamente es a nivel hormonal también a nivel inmunológico no sabes cuántos niños que infección tras infección tras infección y el problema está en que pues duermen poco un poquito ahora la pregunta que seguramente todo mundo sabe estar haciendo cuánto es dormir mal y cuánto es claro ya sé que vas a decir ocho horas es lo ideal no por ahí estaba escuchando también y he leído en el dos o tres artículos que también dormir más más de ocho horas te puede llevar a tener problemas cardiovasculares como dormir cuatro horas eso es cierto a ver el punto de corte está en siete o sea lo ideal menos de siete difícilmente por ahí de pronto escucho uno que otro decir que seis yo toda la bibliografía que leo y a donde le escuches abajo de siete empiezas a tener resistencia a la insulina empiezas a que resistencia a la insulina la dificultad de controlar bien tu azúcar en la sangre en la sangre si cuando tú comes algo y comes carbohidratos y comes alimento en general termina en forma de glucosa o azúcar y lo que necesitas es que ese azúcar se meta a las células para que la metabolice la procese y es la gasolina para tener energía ok perfecto cuando yo empiezo a tener una acumulación de mucha glucosa derivada de estoy agotado no dormí nada bien ayer entonces qué pasa que el hígado dice necesita más gasolina ya no puede entonces hay que sacarle más glucosa del hígado o hay que absorber más del cuerpo y entonces como empiezas a tener más azúcar ya llega un punto en donde la grasa el músculo las células dicen dame un segundo ya no quiero más si se empieza a acumular en la sangre y se empieza a subir y así es como empezamos a tener problemas de insulina y problemas de diabetes y entonces una noche no va a pasar nada yo justo tengo un monitor en donde estoy revisando cómo está mi glucosa por aprender más sobre mi cuerpo no por otra cosa y la semana pasada me fui a un concierto y me dormí a la una de la mañana y me desperté a las seis pues el modulador este de glucosa increíble el otro día totalmente fuera de control o no pues yo estaría fuera de control diario de alimentación relativamente normal entonces a qué voy con esto no es hacer una tragedia de desvelo no se trata de eso pero ya tuviste uno a la semana igual y cuídate la siguiente seis y ve tratando de compensar con los días o sea si se puede compensar perdón que te interrumpa porque después dicen que no ayuda nada que si llevas cinco años diez años veinte años como yo o más desvelándote o sea durmiendo pocas horas que quiera recobrar por ejemplo con la siesta eso no funciona no no se puede recuperar porque el daño celular que se genera está hecho pero siempre es buen momento para parar y para revertir muchos de los procesos que se han desequilibrado entonces yo decía abajo de siete va a haber problemas arriba de nueve no es que va a haber un problema per se pero te está indicando un problema el más riesgo pues digamos que me preguntaría por qué estás durmiendo más de nueve horas algo está pasando en tu calidad de sueño que estás tratando de compensar con más tiempo la poca calidad es decir si tú duermes pésimo hay un estudio que se hizo en adolescentes en donde los los restringieron de sueño así súper intenso no los dejaron dormir durante un tiempo y después los dejaron dormir todo lo que quisiera y si la primera semana dormían once doce horas la segunda semana diez once horas la tercera semana nueve diez horas y ya la cuarta semana se regularizaban cerca de ocho horas y se daban cuenta que ya para adelante seguían durmiendo eso aquella persona que duerme más de nueve a menos que sea una persona embarazada una persona enferma un deportista de alto rendimiento me está indicando que probablemente su calidad de sueño no es buena o está teniendo despertares o no respira bien durante la noche o apnea del sueño o algún trastorno hay en su calidad que lo está haciendo compensar durmiendo de más y estas personas que se despiertan que yo también lo hice por muchos años hasta que fui consciente del tema de snus posponer y posponer y posponer a la alarma y otros cinco minutos y que avientas el despertador ahorita no yo llegaba a un punto en donde programaba los 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 el snus una a las seis una a las seis cinco a las seis diez otras seis quince el sueño que pasa después de la de la despertada de la primera despertada es sueño basura o sea no te sirve de nada no es como sueño chatarra es como estar echando este una papita y otra papita y otra papita y otra papita y otra papita de que llega a la cena porque tienes mucha hambre pues no te está llenando si te está nutriendo no lo mismo está pasando con ese sueño interesante lo que acabas de decir porque a mí me pasa que me levanto o sea me despierto más bien porque es otra cosa me despierto y digo un ratito yo todos hacemos un ratito más cinco minutos no es nada diez bueno que hay veinte bueno puedo quitar mi mi hora de ejercicio muchos hacemos eso a ver si te está despertando una alarma ya el sueño no está siendo suficiente para acabarla de fregar o sea ya en concreto si todos los días estás oyendo a la alarma y estás en pleno sueño te despierta de mal humor y sin energía o te estás durmiendo muy tarde o tu calidad de sueño no es la ideal o simplemente no estás al alineado con ese cronotipo que yo decía al principio a lo mejor tú eres una persona nocturna y estás duro y dale con querer despertarte a las cinco de la mañana no está en tu genética ni lo intentes si eres una persona nocturna te tendrás que acostar doce una si quieres pero entonces tendrás que despertar ocho nueve de la mañana claro si no puedes la otra es pues tratar de organizar tu vida y tratar de gestionar tu mente porque no va a ser fácil para acostarte más temprano y despertar a la hora que tienes que despertar oye que tal le dice que me compré el libro del club de las cinco de la mañana yo super estúpida no no porque te lo juro dije no ahora sí voy a cambiar el año pasado sin propósito me voy a levantar a las cinco de la mañana por tres días yo no puedo con ese club no es para todos me compré el libro el izate lo creo hasta me metí un taller no que me despertaba a las cinco y al tercer día dije me salgo del taller no es para todos no es una realidad que podrías tratar de modificar un poquito tu tu predisposición natural media hora 45 minutos mocharle tres horas a tu noche porque quieres ser matutina cuando eres nocturna es nada más cuando te acuestas a las doce una de la mañana exactamente o sea si eres tempranera para despertar tendrás que ser tempranera para irte a dormir no se puede ser las dos cosas al mismo tiempo totalmente ahora cuál es la mejor hora para dormir porque es otra cosa no yo me imagino que no es lo mismo acostarte a las diez once de la mañana porque por ahí leía también o que el mejor horario para dormir serían las once de la noche o sea ni las nueve ni las doce ni la una obviamente entre más tarde peor o sea una hora recomendada cuál sería a ver yo diría otra vez volviendo a la individualidad si el horario está por ahí de entre las diez y las doce ok aquellos que son matutinos que ahorita podemos decir cómo identificar tu cronotipo pero bueno matutinos personas que se despertaron temprano se irán a dormir entre nueve diez de la noche aquellas personas que son un cronotipo intermedio que quiere decir ni soy muy matutino ni soy muy nocturno pues estarán por ahí de las diez once y los nocturnos van más después de las once once y media tirándole más a las doce porque entre diez y doce porque también este es el momento en donde vas a tener una fase de sueño mucho más profunda y donde a nivel físico vas a reponer mucho más tus hormonas tus tejidos y demás y si tú tratas de recorrer esas siete ocho horas a dormir de dos de la mañana a diez no se va a recuperar ese sueño profundo tienen que ser cerca de la media noche que es cuando más liberación de hormona de crecimiento tenemos esa se pierde no se recorre si tú te duermes a las dos y te despiertas a las diez y entonces si tienes que tratar de tener un timing un momento adecuado de acostarte y sobre todo de ser muy regular porque si a veces es a las nueve pero a veces es a las once y luego a las diez y luego a las doce le vas dando en la torre a tu reloj interno necesitas tener cierta predecibilidad y necesitas ser regular incluyendo los fines de semana ok ahora cómo puedes saber que tuviste un sueño reparador no porque o sea yo conozco cada vez más gente que a partir de los 45 50 años siempre me platica no es que ya duermo muy es que me despierto en la noche o sea porque te o sea el insomnio que yo creo que es el mal de muchísimas personas que es exactamente es dormir retrasadamente o estarte despertando varias veces en la noche ok una cosa es el insomnio agudo en el cual la mayor parte de la gente lo vivimos en algún momento de nuestra vida que es tal cual un síntoma no es una enfermedad tal cual ok si si tú vives despertar es o te estás teniendo problemas para quedarte dormido para mantenerte dormido para despertarte en un horario que tú buscas o que sea ideal para ti entonces es un es un insomnio como síntoma si es un insomnio agudo en ese caso pues lo que hay que tratar de hacer es volver a equilibrar ir a la base a todos los hábitos de sueño que tenemos que tener y tratar de identificar cuál es la causa si está generalmente la causa en el estrés y es el estrés mal manejado porque el estrés en sí no es es como lo vives tú entonces y ya cuando se empieza a ser crónico cuando ya estamos hablando de que esto empieza a afectar la funcionalidad de que ya lo tienes por un tiempo prolongado más de tres semanas ya pudiera estar hablando del problema sí y en realidad este a mí lo que me gusta hablar en estos casos digo también por mi por mi formación funcional y por mi perspectiva integrativa es no verlo tal cual como una enfermedad sino como una consecuencia de otro desequilibrio si el insomnio puede ser consecuencia de un desbalance hormonal desde que esté mal tu tiroides de que no esté regulando bien tu cortisol de que estés teniendo problemas de bajos estrógenos y entonces tienes problemas en la regulación de tu temperatura corporal y el bochorno y demás desde que puede ser un problema de insulina de glucosa metabólico y así puede ser un problema ambiental no estuve un paciente que me decía acabo de descubrir porque no duermo y porque no duerme mi hijo de hecho era se despertaba todos los días a la misma hora y un día se le ocurrió dormirse con él se dio cuenta que pasaba el tren claro ah bueno te iba a decir son cuestiones ambientales que tendremos que hacer mucha conciencia de que unos tapones unos tapones que haya buena oscuridad que el ambiente no esté demasiado caluros o no sabes cuánta gente claro el problema es que duermen con calor claro y entonces ese tipo de cosas los podemos ir controlando o bien un tema emocional en donde no está habiendo un control de nuestro sistema nervioso en donde estamos totalmente rebasados y no se está pudiendo gestionar bien el estrés entonces tendremos que ir al psicólogo pues sí pero además de ir al psicólogo pensarlo digo cuando no tienes la oportunidad al psicólogo pensar qué es lo que te está causando ese estrés además en tu cuerpo hay muchas cosas que puedes hacer justamente ando muy metida en esos temas porque estoy dando un taller de relacionado y hablo de que muchas veces a la mente la podemos controlar con el cuerpo con los hábitos el que yo te diga es que no te estreses ok incluso reconociendo cuál es el estresor y identificando cuáles son las fuentes y demás o que ya las identificaste pero no siempre las puedes modificar no siempre puedes controlar de dónde viene ese estrés a veces no y ahí sí es bien importante que busques ayuda identifiques cuáles son tus estresores pero además el cómo comes el que tanto te mueves cuánto ejercicio haces cómo duermes cómo te relacionas con la gente son cosas prácticas que sí puedes controlar y que ayudan a mitigar el estrés ahora cuando no estás completamente rebasado de estrés y no estás tan desequilibrado también hay una forma de crear como pequeñas dosis de estrés que te ayudan a crear más resiliencia que tú y yo hicimos juntas alguna vez ah qué bonito es que ella y yo nos metimos a los hielos hicimos el método Wim Hof exactamente ese es uno de los ejemplos de cómo puedes desestabilizar un poquito al cuerpo sacarlo de su zona de confort para poder crear más resiliencia esto se llama estrés hormético perdón es que no te estoy entendiendo por qué hacer eso porque si tú desestabilizas incomodas al cuerpo prendes genes de supervivencia que ayudan a regular y a tolerar más estrés ya son muchas cosas bioquímicas que ahorita están de flojera y no te las voy a platicar pero pero vas a venir a platicar más bien con peras y manzanas mi hija porque después son muy sofisticados el punto es que todas estas sustancias todos estos genes que tú prendes cuando los incomodas empiezan a producir sustancias como de buffer que amortiguan todo ese estrés entonces yo puedo hacerme una persona más resiliente y crear más colchón para tolerar más estrés porque no es lo mismo lo que probablemente representó el temblor para ti que lo representó para mí que para otra persona algunas personas siguen ahora con estrés postraumático obviamente en la mismita circunstancia todos reaccionamos diferente y eso depende de cuánto colchón de estrés tienes cuánta resiliencia has creado y también el cómo duermes depende de cuánta resiliencia tienes al estrés si eres una persona que tolera mucho probablemente no se va a ver impactado tu sueño y como yo se los platico a mis pacientes es como si tuvieras una jarrita que se te va llenando y llenando y llenando y llenando y llenando y si de pronto tuviste una pérdida durísima pues ya estás a la mitad y si además de eso tuviste una mudanza y si además encima de eso lo que sea te queda muy poquito cualquier cosa que ocurra o si de repente alguien te tocó el claxon y te asustó puedes con eso empezar a dormir mal entonces a lo que tengo que trabajarle no siempre es directamente al sueño aunque sí siempre los hábitos nos van a ayudar sino a cómo gestiono y cómo vacío otra vez esa jarrita y cómo reequilibrio mi sistema nervioso en estos métodos que dices para trabajar este resistencia al estrés como cuáles serían los idóneos digo punto y aparte que se metan al hielo se ha visto que con el hielo puedes crear esta resiliencia pero además con la exposición al frío puedes lograr los mismos efectos exposición al frío me estoy refiriendo a te bañaste en la mañana y le quitas el agua caliente y toleras 30 60 segundos con eso puedes empezar a generar resiliencia ojo o salir con yo por ejemplo me perdón que te interrumpa me ha pasado que siempre digo le les digo a mis amigas este que yo siempre estoy entrenando me queda claro y soy testigo de peso real que tú me debes una que no la vamos a comentar en el podcast pero me debes una este si oye me aventaste como conejillo pero te fui a recibir al otro día sí pero como conejillo pero fue fue de las mejores experiencias de mi vida pero me la debes no sé me la debes bueno este fíjate que cuando empezamos a hacerlo del hielo que ya después lo hice muy poco con con este Juan Pablo que por cierto lo vamos a invitar lo que empecé a hacer no lo hago siempre pero trato que cuando hace frío digo voy a probarme entonces salgo con con playera aunque mucho frío o el otro día por ejemplo estaba en bicicleta y empezó a llover cualquier persona se hubiera tapado yo dije no 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 nada de tapar a mí me encanta la lluvia me voy a mojar aunque me dé neumonía hago ese tipo de cosas no no a mí me consta como verte y meterte al hielo como si no pasa nada y la realidad es que si puedes ir construyendo esa resiliencia uno pensaría yo detesto el frío no me gusta si también hay una predisposición genética que te hace tolerar más o menos frío si es verdad pero también lo puedes ir practicando e irte haciendo más resiliente y esto es literal tenemos un tipo de grasa que se llama grasa parda que es una grasa diferente a la grasa de las longitas no me refiero a esa grasa parda es porque es café y es un tipo de grasa que tiene muchas mitocondrias las mitocondrias son como esta parte de la célula que produce mucha energía cuando yo me expongo al frío voy a haciendo más grasa parda que esa grasa por tener más mitocondrias genera más calor y más energía y entonces estoy estimulando el metabolismo que además quema calorías porque no dormir en gorda además dicen por ahí además ahorita vamos a entrar a ese tema híjole con razón subidos no en serio pero justamente cuando tú te expones al frío estás estimulando este tipo de metabolismo y entonces vas tolerando cada vez más entonces además del frío existe la posición la opción de exponerse al calor al sauna al vapor al yacuzzi pudieras también exponerte al calor puedes hacer ayunos no sé si han escuchado que está de modísima el tema del ayuno intermitente qué piensas de eso digo vamos a hacer un paréntesis en todas estas prácticas que estoy mencionando que generan estrés hormético que es esta resiliencia esta capacidad de regularse más fácil estoy de acuerdo siempre y cuando estés de alguna manera equilibrada si eres una persona que está bajo una situación de estrés muy importante todo esto va a ser la gota te derramó el vaso justo la jarrita de la que estábamos hablando va a ser una gotita más y no la necesitas si tu jarrita está más o menos equilibrada y sientes que las cosas en tu vida están corriendo bien ese es el momento para crear más estrés hormético y más resiliencia en ese punto el ayuno está bienvenido siempre cuando depende cuántas hay muchos estudios que dicen que lo mínimo que necesita un ser humano de descanso digestivo ya déjate de ayuno dejar de comer son 12 horas porque porque el ser humano está diseñado en una época en una época en donde no había snacks a cada ratito había sales a comer chetos casas y pues lo que te dure y después lo que te dure la vaca claro y además había que salir en ayuno real en fríos extremos en temperaturas que no estaban controladas a saber con mamuts a ver a qué hora encuentras otra vez alimento claro pero nuestros genes están hechos también para eso y tienen mecanismos de protección para todo eso no tienen mecanismos para comer chetos cada dos horas pero si hay mecanismos para esa inanición entonces tampoco me estoy refiriendo a ponernos en esa situación pero por lo menos 12 horas en donde ni siquiera hay luz del sol claro y no podrías encontrar ni pescar ni cazar ni ni colectar porque hay oscuridad pues en ese momento tampoco tu digestión funciona bien entonces justo si tú haces un periodo de descanso digestivo que suena muchísimo 12 horas pero en realidad si de 8 a 8 no comes que deberías estar durmiendo por lo menos de esas 12 unas 8 horas y la primera hora pues no es como que te despiertas y luego luego desayunas pues con eso ya está y justo esa es una de las recomendaciones más importantes para el sueño es separa tus alimentos de la hora de dormir procura consumirlos cuando todavía hay algo de luz del sol 2 o incluso 3 horas antes tiene muchos beneficios para la digestión para el tema del reflujo mucha gente que se acuesta y tiene que ponerse dos almohadas porque se le está regresando si los jugos los chetos a las 2 de la mañana con salsa de alitas hay un caso perdido ya se me antoja hay unos chetos por ejemplo perdón muy mal muy mal no de verdad yo soy el peor ejemplo de muchas cosas no me hagan caso pero entonces si este tipo de prácticas mientras sean mínimo 12 horas está bien yo lo llevaría incluso pudieran ser ocasionalmente 14 para algunas personas con vigilancia de alguien que sepa hacerlo 16 horas tampoco está mal y algo que a mí me gusta ciclar un poco el ayuno porque cuando tú llevas mucho tiempo ayunando 16 horas llega un punto en donde el metabolismo se estabiliza y se adapta y lo que quieres es sacarlo de su adaptación volviendo al ejemplo entonces lo ideal es hacer lo que tres veces a la semana dos veces a la semana más o romperlo dos veces a la semana por ejemplo y no y hacer 14 en lugar de 16 o 12 es que oído de todo de los ayunos hay gente que está completamente en contra hay gente que dice estoy súper a favor yo no creo que yo no creo que nadie podría decirte que ayuno de 12 horas está mal eso sí hay muchísima evidencia de que necesitas hacer un descanso digestivo y además pues también entender sobre ese mismo ejemplo de salir a cazar y las temperaturas que nunca la historia habíamos tenido ni comida disponible 24 7 ni temperatura estable 24 7 porque justamente salías y te exponías al frío al calor a la lluvia a la humedad al al cansancio de físicamente quemar más calorías y todo eso pues ya está tan controlado en nuestro ambiente claro si no lo sacamos si literalmente si no sacamos de confort nuestro organismo no vas a sacar ni activar a todos esos genes que nos ayudan a tener más longevidad no solamente más años sino más calidad de vida en cada uno de los años tú crees que genéticamente todavía conservamos algo de esas épocas prehistóricas totalmente la genética no ha cambiado tanto para nada para nada de la la genética del ser humano sigue siendo muy parecida por lo menos de los últimos 100 mil años para acá que son un montón pero pero ya de los opciones para acá la genética no ha cambiado tantísimo y ha habido desarrollos tecnológicos que van de los últimos 200 años para acá los genes no saben qué hacer con la luz por ejemplo tus genes no tienen ni idea qué hacer cuando tú abres una pantalla en la noche tu cerebro no sabe cómo actuar con eso porque la evolución de la genética tomará 12 mil años como mínimo un montón de generaciones no es posible que de nuestros bisabuelos a nosotros de pronto ya sabemos qué hacer con la luz de las pantallas y los bisabuelos al no tener tanto acceso a esto si se sabía que dormían cerca de nueve horas hoy si llegamos a las siete me doy por bien servir claro sí qué interesante lo que acabas de decir pero eso ya es tema para otro día porque está interesantísimo pero es que me acordé ahorita porque Juan Pablo el señor de los hielos aquí en México en su curso ves que platica no es que yo trato cada vez de acercarme más al origen de los seres humanos que es la tierra comer de la tierra naturalmente tocar la tierra tocar la tierra estar más tiempo a la intemperie de una manera mucho más salvaje y de esa manera conecto un poco más con esta parte genética de sobrevivencia que al final favorece claro cuántas veces no hemos escuchado de si tu abuela no sabría pronunciar lo que te estás comiendo no te lo comas y es un poco real porque porque cada vez hay más cosas alejadas de la naturaleza que nos están haciendo perder los hábitos y en el sueño esto no es la excepción es de lo que más nos está afectando si tú me dijeras cuál es el hábito que más o el descubrimiento que más ha alterado la calidad de sueño de la humanidad es la tecnología es el desarrollo de la luz totalmente pláticale por favor a la gente miren de verdad yo miren siempre les he dicho que la tecnología para mí me parece una cosa increíble maravillosa nos ha ayudado en muchas cosas pero para otras cosas por ejemplo el tema de los chavos con el celular todo el tiempo en la noche no que no tienen ni la más remota idea de lo que les afecta por ejemplo entrar el otro día escuchaba una una escuchaba o leí no me acuerdo si leí escuchaba ya no me acuerdo pero un artículo de del tik tok de la cantidad de información no que por eso los chavos todo lo quieren ya inmediato toda la información todas las imágenes no todo es todo rápido todo es este evadir también no porque no hay momentos ya sin ni siquiera de reflexión que te afecta además la pantalla pero la luz de la pantalla o sea es una cosa y es que aparte tienes cientos de redes sociales y de tecnologías luchando por tu atención literalmente el autoplay de netflix que depende de repente si te distraes que ya se puso el siguiente capítulo y tú bueno ya se puso es fácil omitir anuncios también eso entonces todo es fácil el reconocimiento de palabras los algoritmos todas estas tecnologías están compitiendo por tu atención y eso implica que están compitiendo también por tu sueño y diles por qué porque tú entras que yo no lo podía creer elisa que de repente tú estás buscando una cosa de cuenta yo ahorita vamos a poner este figuras de barro porque yo hago barro no y entonces de repente te aparece dije cómo sabe este cabrón que yo estoy buscando así es yo súper teta porque ya saben que soy teta para la tecnología pero entonces si a todos lados figuras de barro y cuál es el problema que tu atención está en todo menos en lo que quieres enfocar y esto pasa con el sueño porque el sueño representa hoy en día el ya no puedo tener atención ya no puedo consumir ya no puedo producir ya no puedo ver ya es solo pareciera que el sueño solo es un límite para todo esto entonces tenemos que cambiar esa perspectiva entendiendo que ya está entendiendo que ya hablamos de que afecta a nivel inmunológico a nivel metabólico hormonal estético emocional mental por donde lo veas hay diles estético mi hija también a nivel estético bueno yo no estoy tan mal para dormir poco luego nos metas todos los trucos para pero estéticamente también o sea te afecta la piel sabe gente no solamente la piel se deshidrata y se así friega más el colágeno si es una realidad sino que hay ocurre algo muy chistoso y es que tiendes a ver a la gente menos guapa cuando no duermes bien y esto es literal hay un estudio científico si me ha pasado a todos los deseos no que yo me veo bien que digo hija que bárbara no como se ve que no solo a ti mismo a los demás o sea así no que tiendes a ver a la gente más fea cuando no dormiste no pero no es que sea más fea lo que pasa es que lo que tú la percibes cambia tu percepción claro o sea la vez sabe gente o sea le sale más arrugas o sea además todo la ojera además también hay otro estudio que dice que tiendes a interpretar las caras neutras como jetas entonces a todo jetas a todo mundo a todo mundo crees que te está haciendo jeta cuando en realidad nadie te está haciendo cara fea el problema es que lo tomas más a mal porque porque se prende un área del cerebro que se llama amígdala te suena esta sí sí totalmente bueno la amígdala cerebral es aquella responsable de captar el riesgo el miedo la interpretación negativa y toda esta parte entonces como está sobreactiva activa como 60% más cuando no duermes todo que estás de mírame y no me toques todo lo ves como ya me hice feo ya me dijo imagínate eso qué trascendencia tiene en tu vida en tu impacto y en tu felicidad no no terrible pero por eso tienes la piel tan bonita mija cuánto horas duermes en la mayor parte de los días como siete horas y media pero también confieso que tengo mis rachas malas y no pero además tú te alimentas bien tú no olvídelo ella no cuenta no 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 se vale era mi vecina y yo la veía correr todas las mañanas acá tú las era como porque tú estabas corriendo no yo andaba en bici yo andaba yo más fácil me daba la vuelta pero yo iba por mi café mientras ella se daba una vuelta y yo decía ay mija pero llevas dos horas no come saludable no siempre es una realidad no me gusta poner el estigma nunca te he visto comer unas papitas con chile ayer claro que sí lo pedía una vez pero una que otra vez yo pedía mi cerveza a ver el punto es yo no quiero el estigma de que solo si lo haces perfecto vas a obtener yo creo que tienes que disfrutar también tú no se trata de eso como trata de aprender a compensar cuando sé que ando en mis rachas de no dormir bien si me cuido en lo que estoy comiendo cuando sé que no estoy durmiendo bien como yo por ejemplo a mí me impacta mucho en lo emocional soy estoy más bajoneada mi energía está más bajita estoy tristeando y entonces ¿qué hago? sé que no puedo faltar al ejercicio por más que no haya dormido también tengo que hacer algo de movimiento porque sé que esas endorfinas y esas sustancias que van a producir la caminata la bici lo que hagas te van a levantar y a la vez te van a ayudar a dormir más profundo claro siempre y cuando lo vas a hacer parado de la hora de dormir porque si hacer ejercicio muy pegadito no ayuda en nada o sea ¿cómo? muy pegadito a la hora de dormir si tú te pones a correr ah claro porque te pones más cinco kilómetros si regresas a las nueve de la noche me voy a levantar la temporada completa no te puedes dormir oye algo te iba a decir ahorita se me estaba riendo claro a mí sabes lo que me pasa que me está cayendo el 20 ahorita no ya me había caído el 20 antes la verdad estoy cansada no duermo y trago más ah claro volviendo al tiempo no 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 yo digo me quiero comer una vaca completa o sea una cosa espantosa a ver hay toda una combinación hormonal terrible para que esto ocurra y si es real cuando tú te estás muriendo de sueño porque te desvelaste la noche anterior no abres el refri y quieres precisamente pepinos apios y ensalada no quiero cerveza tacos de tuétanos no está tan mal a mí me encantan oye unos buenos tacos normalmente los que buscan unas pesadillas de las del muertito ya sabes cuáles sí qué cosa no saben qué pues sí la verdad sabes que uno busca la garnacha y la papita y el snack y lo grasiento lo saladito lo azucarado lo 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 dulce lo azucarado justamente y lo crunchy porque todo eso representa para nosotros más energía más glucosa vuelvo otra vez al tema del azúcar si yo estoy en supervivencia porque no dormí bien el cerebro no tiene idea si no dormiste bien porque hay un oso afuera de tu caverna este acechándote y esperando a que salgas de ahí claro que tú te pones en alarma o porque tuviste una boda y te acostaste muy tarde el cerebro no hace diferencia lo toma como amenaza genérica me da igual no dormiste me da igual si es porque hay un tigre o porque recibiste un mal correo no hace diferencia y como es genérica esta respuesta al estrés lo que va a ocurrir es que se va a poner en modo supervivencia y en modo supervivencia y en modo alerta tú quieres azúcar a como del lugar para sobrevivir porque si de verdad tuvieras el oso o el tigre ahí amenazándote pues necesitas azúcar porque necesitas que tus músculos se muevan y tener explosividad suficiente para escaparte de ahí claro entonces pues a corto plazo es necesaria esa respuesta el problema es cuando la sostenemos y la sostenemos y la sostenemos azúcar todos los días elevada en la sangre se va a acabar por pegar en todos lados y va a dañar tus riñones y va a dañar tu retina y va a afectar tus vasos sanguíneos y muchas cosas entonces justamente ese craving esta ansiedad por comer dulce es una respuesta natural del ser humano cuando está desvelado además tenemos algo que ocurre que tienes más apetito hormonalmente hay una hormona que se llama grelina que te hace tener más apetito la de la saciedad que se llama leptina está bajita y además tienes más cortisol entonces todo eso hace la configuración para tener hambre perrota claro oye y además ya si le aumentamos que nos echamos el chupe la salida el estrés lo laboral los problemas con el marido las finanzas o sea es que tenemos tantas problemáticas tantos factores alrededor de nosotros que no les ponemos atención porque estamos hablando del sueño pero si encima le metemos que además comemos de la super fruta en México todo harinas harinas blancas en la mañana y hay muchos tamalitos todos el día unos tacos no a las 3 de la tarde mis enchiladas hay el panecito de dulce a las 6 como me voy a apapachar porque ya dormí mal a ver primero el concepto de me voy a tratar bien tendría que estar alineado con lo que le hace bien a tu cuerpo no nada más a tu mente y a tu craving y a tu ansiedad si realmente sabes que hay cosas que no son controlables no es controlable aquella persona que está a punto de ser despedida de su trabajo pero hay muchas otras que te ayudan a amortiguar de eso se trata de lo que no es controlable ok ni modo trabajarlo en terapia lo que sí es controlable que es tu alimentación tu movimiento tus relaciones porque a veces también las relaciones no quieres soltar la relación tóxica o te empeñas en estar aislado y estar solo cuando en realidad tendrías que estarlo compartiendo y tu sueño son las cosas que sí son controlables la hora en la que tú decides a qué hora irte a la cama el si apaga la luz o no apaga la luz o dejas el teléfono cenas temprano si depende de ti y que comer que meterte al cuerpo que nadie le damos le ponemos atención no es una cosa cultural también en este país no la famosa dieta té ¿cuál es la dieta té? tacos tamales tortillas este tlacoyos tortillas en todas sus variables en todas sus variables ahora en cómo controlar porque yo siento que una una gran problemática que tenemos muchos es la ardilla cerebral así les llamo yo que no puedes no de verdad no puedes parar a la ardilla o sea me encanta hablar siempre de la mente porque la mente me parece que es lo poderoso lo que dirige absolutamente toda nuestra vida no la que toma adiciones la parte racional la parte moral etc etc cuando tú tienes en la mente tanta información o poca información no importa pero quieres pararla no dices ya es que ya no quiero pensar en eso y pareciera que es un detonante para sigue pensando en eso o sea como si tuviéramos de verdad yo siempre digo como al diablito y al angelito adentro y el diablito dice no 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 esto te jode esto ya no quieres pensar vas a seguir pensando en eso ya sea la chamba los problemas de pareja los hijos una enfermedad etc etc es a veces no se puede parar cómo haces para parar la mente porque eso hace que también no puedas dormir que le das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas de hecho es una de las causas más latentes y que más ocurren en la población no puedo pagar la mente no puedo diferenciar entre el trabajo y mi hora de dormir claro entonces hay tres cosas importantes que yo pondría en esta situación la primera es saber diferenciar muy bien cuando termina el trabajo y cuando empieza la vida personal y la vida de calma porque de verdad ya no se diferencia no ya la gente trae su teléfono consigo y pues el mail y el trabajo y lo último que haces ver los mails en la noche antes de dormir entonces o por disciplina lo haces porque nadie va a parar o sea hay gente que podría estar trabajando 24 7 porque el trabajo siempre está ahí y la única manera de parar es que tú lo hagas parar ahora cómo podemos parar podemos hacer rituales para entender la diferencia entre estar en la chamba y tratar de calmarse estos rituales tienen que tener cierta duración normalmente es algo que intuitivamente hacemos pero no le dedicamos suficiente tiempo o atención tú no llegas del trabajo o espero no pase que llegue la gente del trabajo y simplemente se quite la ropa y a la cama no hay un proceso a ese proceso le puedes dedicar más tiempo más atención y más cuidado en la luz que estás consumiendo por ejemplo el ritual empezar con una parte en donde vas como separando ordenando y haciendo planeación para el otro día eso ya te automáticamente te va liberando la mente voy sacando mi ropa del ejercicio de mañana lo que me voy a poner de trabajo voy depurando mi mente de ahí algo que está irrumiando todo el tiempo de tengo que mañana hablarle a tal persona escríbelo suéltalo ok saca las cosas de trabajo las cosas que representen estimulación mental de tu de tu cuarto de tu recámara necesitas dejar olvídalo un espacio la tele el celular la computadora el ipad o sea todo hasta la foto de la persona que te está recordando tal lo que sea sácalo saca el teléfono cárgalo en el baño todo lo que lo presente trabajo todo lo que sí real no se no se pone al lado claro a ver normalmente lo pongo en el baño y cuando no lo pongo enfrente en un lugar en donde no está cerca de mí y solo porque me pongo audiolibro antes de dormir y lo escucho y nada más le pongo el timer ahí para que se apague solito este y eso en épocas porque en otras épocas es lectura y en papel normal no en tableta ni en kindle ni en ipad ni en nada de esas cosas o sea el audiolibro que es mejor o que el audiolibro pues no te está estimulando visualmente porque el tema de las pantallas es que van van suprimiendo tu melatonina y van bloqueando la hormona que sí sí me empiezo a dormir y por eso lo pongo 15 minutos y cuando ya me siento muy relajada dejo el audífono ya me quedo dormida no pero entonces separar el espacio de trabajo de el espacio de descanso para aquellas personas que en la pandemia llevaron su chamba a la casa y que además muchos siguen un buen porcentaje se quedó con home office que rico porque evitas el tiempo de traslado el problema es que ese tiempo de traslado nada más lo usaste en más trabajo y que además muchas de esas personas están trabajando adentro de su cuarto entonces si en su recámara duermen y trabajan pues el cerebro no entiende la diferencia entonces por lo menos si de plano no tienes otro espacio en donde trabajar segmentar el área porque el cerebro tiene la capacidad de reconocer que en esa área donde está el biombo de ese lado ahí se trabajó pero en esta cama no en la cama no se debe hacer nada más que echar pata o dormir y dormir las únicas dos prácticas que deben de hacer no tienes tele en tu cuarto no tengo tele en mi cuarto ay no que bárbara no tú eres una cosa del otro mundo no 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 es imposible yo perdón paréntesis yo hago varias cosas qué pena el balcón como tengo déficit de atención con hiperactividad por eso yo estoy o sea yo en la noche puedo ver la serie leo al mismo o sea tengo todo leo o sea he tenido lectura serie mi juego de toy blast que no es lo último que hago antes de dormir pasar varios niveles aquí lo tenemos estoy blast y he llegado hasta pintar entonces tengo libros 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 mi cuaderno para pintar plumones sobre o acuarelas o me tú las traes o sea una cosa terrible multitasking al 100 muy mal no lo digo honrosamente ni orgullosamente muy mal no ayuda porque el estar brincando la atención de una actividad a otra es la misma es la misma ardilla que te va a evitar que puedas relajarte entonces encuentra tu canal si tú eres una persona muy visual entonces lectura pero cuida mucho la luminosidad del espacio por ejemplo si vas a leer baja las luces pero no te afecta más a la vista no suficiente como para que alcances a ver una lupa no veo pero el tipo de luz desde buscar luces colores cálidos que sean amarillento amarillento que sea luz que venga de abajo hacia arriba es mucho más estimulante que la luz de arriba hacia abajo una luz que puedas graduar y dimear un poquito incluso si puedes tirándole a rojos toda la luz que se parezca al fuego es una luz que el cerebro humano puede integrar y le permite más fácil dormirse jamás hubiera imaginado que el rojo te permite dormir si a mí me parece que es el color más vibrante no no para la no para los ojos y no para el cerebro entonces los azules por el tipo de espectro que emite esa luz la luz azul tiene eh ondas cortitas que estimulan a la retina la forma en la que el cerebro sabe que es hora de dormir en gran medida es porque produce melatonina y porque se expone a un tipo de luz que cuando son eh ondas largas que es la luz roja justamente que piensa cuál es el atardecer los colores del atardecer son más naranjas rojo amarillos o naranjos ese tipo de luz cuando se recibe por la retina le manda una señal al cerebro de venga es hora de producir melatonina que te ayuda a dormir wow en cambio la luz del amanecer es una luz de ondas cortitas que estimulan al cerebro para hey bloquea ya la hora la la melatonina es momento de cortisol de actividad o sea el azul pésimo el azul es el que emite en las pantallas ese es el problema yo tengo mi cuarto pintado de azul no todo lo hago mal no no me refiero al color ah no es el color es la luz oye ya elisa me estás atacando o sea todo lo hago mal como chetos en la noche tengo el cuarto no porque me consta que compensas bien si compensas ejercicio haces meditaciones haces respiraciones porque ese era mi último punto ya no hago respiraciones y ya no hago hielo y medito de vez en cuando pero ya voy a retomarlo por ti nada más de verte a ti y ser ver el ser inmaculado saludable que eres voy a regresar ese mundo a ver el otro punto es activar tu sistema de calma el sistema de calma o bien llamado sistema parasimpático es un sistema que nos ayuda a contrarrestar la respuesta de alerta de la que había mencionado anteriormente del oso y del tigre entonces la respuesta de calma se puede activar se puede hackear de alguna manera puedes intervenirla por medio de agradecimientos puedes practicar la gratitud si hacer qué bonito simplemente mencionar bendiciones cosas por las que estés agradecido y aunque no sientas una una mejoría inmediata está comprobado hasta científicamente que baja tu presión que empieza a bajar tu frecuencia cardíaca que empieza a mejorar ciertos parámetros en el cuerpo que te hacen eventualmente si sentirte bien agradecido y cuando tú sientes gratitud produce ciertos neurotransmisores que ayudan al sueño entonces no sólo es gratitud y con esto para la gente que es religiosa y que le gusta rezar siempre les digo que el rezo sea de agradecimiento y no de petición porque la configuración química que ocurre en tu cuerpo cuando tú agradeces es muy distinta a cuando tú solicitas que hay como más ansiedad al respecto porque los metafísicos te van a decir ay no y la ley de atracción perfecto solicítenlo en la mañana por favor ok después otra forma de intervenir todo este sistema es por medio de la meditación que si sabemos que ya está un poco estigmatizada y hay mucha gente que dice eso es para la gente que anda con mallitas haciendo yoga y se siente no es para todo simplemente de conciencia de tratar de meter conciencia en tu respiración en tus pensamientos de reconocerlos y dejarlos pasar no de no tener pensamientos de poner la mente en blanco se trata de los reconozco están aquí los dejo pasar los dejo pasar y de tratar de regresar la atención a tu respiración a un punto puede ser tu respiración que es como la más fácil hay personas que no conectan con una meditación solitos sino que necesitan un canal y puedes poner una meditación guiada por audio que hay un montón o música música puedes hacer una meditación caminando porque son meditaciones activas en donde hay gente que a lo mejor tú que eres muy activa y que te cuesta trabajo cuando lo haces activamente es más fácil claro o una visual no pones una vela la vez me acuerdo que a mí me gustaba hacerlo con el mar simplemente vas bien y bueno otra y muy buena y que es para las personas que no han intentado nada de esto para mi gusto la mejor es la respiración que por medio de la respiración tú puedes llegar a estos estados en donde activas al nervio vago que es el nervio que va a poner más presión en ese sistema de calma hay una hay una respiración 45 no sé 4 7 no sé qué así es a ver vamos a hacerla puedo hablar de tres tipos de respiración básica una se llama respiración en caja en cómo caja se trata de inhalo 5 segundos sostengo la respiración 5 segundos otra vez para que notemos todos cómo es la respiración en caja si que es inhalo 5 segundos sostengo la respiración 5 segundos exhalo 5 segundos sostengo la respiración 5 y así voy haciendo ciclos la siguiente respiración que es la que más me gusta a mí se llama no tiene un nombre tal cual pero es 4 7 8 puede ser 5 6 o da igual el número lo importante aquí es que tú inhalas en un tiempo tal vez en 4 segundos sostiene 7 segundos y la clave del éxito es exhalar el doble de tiempo o mucho más lento y pausado de lo que inhalaste exacto o sea inhalas en 4 sostienes y luego lento y pausado por la boca cuántas veces dos horas no es cuestión de minutos en donde ya puedes acceder a esta parte de la calma yo siempre les digo empieza por 4 7 ciclos y de ahí le puedes ir subiendo más y concentrarte en esa respiración y esto ayuda también a oxigenar el cerebro y me imagino una serie de cosas claro por supuesto te permite barrer el dióxido de carbono que tienes ahí acumulado y hay otra que de hecho acaban de hacerle mucha investigación y que justo subía a instagram esta respiración y que la pueden revisar por ahí que se llama suspiro fisiológico de esta respiración tiene mucha evidencia y desde hace mucho tiempo se investigó pero hay un hombre que tiene mucha mucha ciencia detrás este antiguo de huberman no sé si lo has escuchado buenísimo que le ha hecho mucho research a este tipo de respiración y que es más para cuando estás en crisis que hace un bebé cuando está en pleno berrinche que tipo de respiración hace ubicas ese tipo de respiración tiene una forma en la que por cómo está configurada y lo que ocurre en los pulmones y cómo barra el dióxido de carbono y mete oxígeno en los pulmones y todo hace que puedas como romper con ese patrón y que actives al nervio vago y que permitas que venga la calma por eso así cuando ya estás suspirando así estás hoy usando ya te estás calmando si te das cuenta pero cómo lo estás haciendo ahora cómo lo haces esa es justo la respiración que subí después de la junta con el jefe no hay enfrente de todos los trabajadores igual lo vas a hacer por lo menos que sea en el baño en el baño por lo menos que sea con conciencia y que sepas que puedes hacer esto y imitarlo y eso es justo el vídeo que estaba subiendo porque además perdón elisa quiero que ustedes sepan que obviamente como siempre en los podcast viene aquí siempre en la cintilla este obviamente los datos de nuestros expertos sus teléfonos su podcast sus redes su tal no entonces para que sepas que y para que lo busquen ahí que lo busquen así como suspiro fisiológico exacto el suspiro fisiológico se trata de inhalo profundo meto un chirris más y luego exhalo lento se supone que con dos o tres ya haces un cambio cuando estás en plena crisis yo les diría por lo menos dos a cinco minutos para hacer este tipo de respiración y además cinco minutos de hacer inhalo sostengo pero luego luego suspiro una más es muy importante que la exhalación sea lenta y pausada si no solo vas a hiperventilar y te vas a sentir de la fregada si no vas a decir exacto te empiezas a engarrotar y adiós engarrotado y desfallecido desvanecido no va por ahí pero bueno estas son herramientas que creo que son prácticas que todos pueden llegar a ellas y que cada quien tiene que encontrar cuál es su canal con el que conecta para la calma claro a lo mejor tú nada de esto conecta y tú simplemente te gusta leer bueno hazlo bien hazlo lectura en papel o música clásica o sea porque fíjate ya para cerrar porque ya se nos acabó el tiempo pero tú tienes que venir muchas veces claro la fequisa preciosa porque además nos faltó hablar de los ronquidos de la acné del sueño de las afectaciones de lo que se puede hacer además también pero ayurita se me fue lo que te iba a preguntar ah ves que muchas veces te dicen es que para dormir música clásica o música calma o música o sonidos de mar ya sabes y también estaba leyendo un artículo donde decía no lo mejor para dormir es la música que a ti te trae calma que puede ser desde una música no sé quizás hasta rock digo no sé si rock pesado yo creo que nadie puede dormir con rock pesado pero quizás cosas que te recuerden a momentos este lindos bonitos tranquilos felices estoy totalmente de acuerdo todo es que detona en ti claro si la foto hoy le decía justamente un paciente en donde por supuesto ama y adora a su mamá pero al por toda su historia de vida y todo el estrés postraumático que vivió con su padre y demás su mamá representa aprensividad tiene un sentido de protección con su madre que por supuesto que la ama pero el simple hecho de ver la foto de la mamá en la noche la angustia de pensar estará bien o no estará bien deja esos detonadores por lo menos en el momento de dormir oye o el cristo no no con todo respeto o la gente que tiene a sus hijos enfrente y cuchiplanchea con el marido no y tiene las fotos de sus hijos o a la virgen maría enfrente o sea como o sea como cuchiplancheas con la virgen o no elisa cada quien no tú por ejemplo tendrías imagínate cuchiplanchea con el tora enfrente ya se está deseando ese tema no pero son cosas no para dormir tengan sexo para dormir porque además que bonito bien ayuda muy bonito ya ves no les tan fresa que rico pero saquen la tele del cuarto porque entonces si no ah si claro ni media actividad oye los hombres por ejemplo cuando tienen sus orgasmos esta no es clase de sexología estamos con una médica funcional pero este no cuando los hombres tienen sexo de verdad se terminan tan cansados que eso es para cerrar un punto importantísimo las mujeres siempre estamos ay mi amor porque ya te quieres jetear es que ellos cuando o no que estamos ay mi amor vamos a platicar cuánto me amas cuánto me quieres no cuando el otro está despallecido porque dicen las sexólogas que cuando el hombre de verdad tiene el orgasmo es porque suelta absolutamente todo el foie las viejas no podemos volver a tener no otro otro orgasmo y seguir hablando de los jitomates y los niños las mujeres necesitan matutinos y el hombre así pues probablemente porque quedan más activas no pero la mañana para ir a trabajar no te mandan a la goma no sé cómo la vamos a hacer porque las mujeres necesitan en la mañana y los hombres en la noche así que no pero el marido va a tener el cuchiplanche en la mañana y lo único que va a pasar es que no te va a pelar porque se va a ir no tampoco puedo hablar ahorita ya me voy tarde nunca pueden hablar no quieren hablar los hombres serían felices si las mujeres hablábamos una cuarta parte de lo que hablamos normalmente sobre todo mi caso y veo que el tuyo también Elisa fue un placer un placer de verdad tenerte me encantó y este pero ya vamos a tener obviamente una segunda parte por todo lo que les digo que nos faltó que creo que es muy poderoso este bueno ya hablamos de los malos hábitos que son las pantallas la tele la televisión el teléfono estos pensamientos rumiantes negativos etcétera etcétera y ya nos diste unos buenos consejos comer dos horas antes y hablamos mucho también del manejo del estrés porque está intrínsecamente relacionado con el estrés totalmente totalmente mayor estrés también te da más hambre entonces te quieres tragar más y entonces en la noche te echas tus enchiladas más tu torta de tamal y tu concha pues no sé cómo vas a dormir con el reflujo aquí del tamal o sea no se puede correcto lo vamos a hacer una segunda parte gracias Elisa gracias y infinitas gracias a ustedes también gracias mi Rigo que no lo saludé hoy verdad en el podcast es que como voy como taravilla gracias Lalo gracias Rigo pero infinitas gracias a ustedes sobre todo ya saben compártanos compartan esta información sobre todo con la gente que duerme mal como yo que somos 30% de los mexicanos o del mundo mínimo mínimo así que compártanlo y entran a las redes de Elisa Sacal que siempre tiene información sumamente importante y brillante gracias besitos gracias gracias